¿Qué es la arritmia? Tengo problemas de arritmia. Arritmia. Bueno, emociones relacionadas con el ritmo precisamente, ¿no? Cuando algo va muy rápido, cuando algo pierde el ritmo. El ritmo puede ser peligroso, por eso hay arritmia. Busca qué ritmo. Además es un lenguaje en la persona que tiene arritmia. Hay un ritmo que puede resultar peligroso. Así como va la cosa, a este ritmo vamos, por ejemplo. Sí puede tener un programa del transgeneracional también, como por ejemplo las enfermedades de las válvulas, de la válvula mistral, por ejemplo. Las entradas, las salidas, las válvulas tienen también lo femenino y lo masculino. Fíjense que los ventrículos son un sistema macho y las aurículas son un sistema hembra. Las aurículas es la entrada de la sangre y los ventrículos es la salida. Eso es masculino. Cuando hay arritmia también, hay conflictos relacionados con el clan familiar. Entonces son conflictos relacionados con el clan familiar de un cierto ritmo que se está viviendo en la familia. Algo que ha cambiado de ritmo. Buscá aquella cosa que cambió de golpe. Y ese es el tipo de emoción que va a proponer tu inconsciente en la vida. ¿Entendés? ¿Sí? Después quizás cae la ficha. ¿Sí? Sí. Bien. ¿Por qué te reís? No sé. ¿Por qué te reís?